Es que aquí en el... ¿Y al qué? ¿Al Sherry? Pero el Sherry es el jefe de nosotros, el Sherry es el papá. El R. Te digo por qué tú estás así, el R. Porque tú eres un r... Ya loco. No, 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 no. Escuchas MeX. 145, la casa de Luigny Corporal. Mejor lo que usted va a... MeX, 104.5 FM. La emisora número uno de la música urbana. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, descarga mi aplicación Luigny Corporal. Y también hay un proyecto para nuevos talentos. Sigue la cuenta Luigny Nuevos Talentos. Síguela ahora, ahora, ahora. Señores, hay un tema que ayer estuvo aquí el Crow en entrevista. Y el Crow me habló fuera del aire y me dijo que tenía que venir Tontón a esta cabina. Y como al final nos debemos al público y Tontón está haciendo noticias, yo decidí invitarlo. Además, él subió un video en la noche y demás. Pero con Tontón hay un tema. Y todo el que sigue el movimiento urbano, que lo dije hace un momentito, es testigo de lo que ha pasado. Y es que en algún momento Tontón me ha faltado y yo quiero aprovecharlo y públicamente aquí, cara a cara, que Tontón me diga en qué yo le falte. Tontón, ¿qué es lo que? Buenas tardes, mi gente. Mírame, Luigny Corporal. Nunca tú me has faltado en nada, ¿verdad? El que te ha faltado soy yo. Pero como uno lo que está haciendo es su diligencia, uno lo que quiere es que le hagan la video reacción a los temas de uno, que se han metido en tendencia y en vaina. Y yo, vaina, para llevar la atención, pongo a la gente que te comente abajo, que te etiquete, te etiquetan, y yo no veo ninguna video reacción ni nada. Y después hago un video quillado, porque lo mismo que yo pongo a comentar, después me comentan en otra vaina, no te dicen nada. ¡Ja! ¿Qué digo yo qué? Y de ahí yo me quillo y me lleno de odio. Pero no ha sido de qué cosa, de qué personal, ni nada de eso, ni nada. Lo personal es mío y del napo. Eso sí es personal. Que yo lo vea, que él es el guapo, él va a tener problemas conmigo. Sí, tontón, pero por ejemplo, hay momentos que yo siento que tú te has tomado cosas que no son contigo. Por ejemplo, el otro día, yo dije una vaina en un live y tú te tomaste la demanda para ti. No, porque que, óyeme a mí, para que la gente, los fanáticos no lo digan ellos, que siempre de una vez dicen, yo soy un lambón de Rochi. Entonces, si yo soy un lambón de Rochi, yo tengo que defenderlo. Porque los mismos fanáticos, si yo digo, no, porque él es de los míos, yo tengo que cuidarlo. Van a decir, mire lambón, yo soy un lambón de Rochi. Entonces, cualquier cosa que haya encontrado Rochi, yo tengo que sacar la cara por él. Como así, él la saca por mí. Mira, pila gente le comenta, ¿qué tú vas a hacer con tontón? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Él mismo dijo, hay que quererlo como quiera. O me lleno de odio con más gente. Yo tengo que quererlo igualito, como él sea, o lo que sea. Ok. Entonces, yo entiendo que tontón me debe una disculpa a mí. La disculpa está desde que yo hice el video, lo incorporan, quiero que sea. Ok. Ande ti. Pues entonces, lo que yo le falte a tontón, públicamente, yo le pido disculpas. Si tú entiendes que yo me hice de la vista gorda, que no creo, porque en todas las reacciones, incluso tú montándome pila, el otro día hice una, y te la di. Sí. Lo único que te dije en ese video, que se lo dije a Paramba, que yo siento que tontón se pone, pasa un mes y tontón se quita. No, no es que me quito. Lo que pasa es, que vamos a suponer, tú tiras un tema ahora mismo, ahora mismo, cualquier artista que lo tire, los artistas que tienen más fuerza que tú, te tiran otro, ahí mismo. ¿Verdad? Y cuando no es que te tiran otro, ahí mismo, otro arma una controversia, y el tema tuyo se le olvida a la gente. No, pero es que cada quien te entraba, o tontón. Entonces, mira lo que yo tuve que hacer. Ahora, ya nadie está hablando ni de la vacuna, ni de nada de eso, ni que el microchique le van a poner a la gente. Se está hablando de tontón 80. Y lo mismo artista tuve yo que, dale, tú sabes, controversia para ellos también, porque le hice controversia para que ya, todo lo que me querían apagar, cada vez que yo tiraba un tema, ya yo le apagué todos los temas de ellos. Yo nadie habla de que del concierto del Alfa, ni de que el mayor tiene un qué sé yo cuánto por ciento de descuento, ya nadie está hablando de nada de eso. Aunque no estoy diciendo que lo tumbé, ni nada de eso, sino en este momento, nada más se está hablando de mí en las redes, y de uno que era novio mío. ¿Y de uno que era novio tuyo? Que era, hace miles de años, y yo creo que duré tres años con él junto. ¿Con quién? Con el Crow. Lo que pasa... ¿El Crow fue novio tuyo? No después de decir novio, metía a no mano también, porque fue como tres años, porque él tenía a su mujer. Yo nunca lo había tirado para adelante. ¿Verdad? Con él. O sea, tú y el Crow en el estudio fuera de música pasaban a otra cosa. Y en el mismo estudio y en los tres... Yo estuve viendo la entrevista de él aquí, la que tú le hiciste ayer, lo antes de ayer. Él dice, en la entrevista, dije que... Mitter Black dijo, dije que sí, ya él amaneció conmigo y yo amanecí con el pantalón abajo, qué sé yo qué. Y después le pregunta al Crow, dije que no, que yo me pasaba de freco, que yo lo sobaba, que yo le ponía la mano, que es esto. Él dijo muchas cosas. Yo estuve analizando todo eso. El dúo era Doble T y el Crow. ¿Verdad? Si ustedes son los dúos, que se nacieron desde carajito, y ustedes son como hermanos, ¿por qué yo, que entro nuevo en la vaina, productor, como quien dice, soy un guaremate en ese coro, me dan el privilegio, igualito que a Doble T, igualito que a los maniles, igualito que a los DJs? ¿Doble T? Tontón fui yo que lo invité, él va a dormir conmigo. En la habitación. O sea, así era la cosa. Y Doble T pasó a su habitación, DJ T, cuando eso era DJ T, y después, el otro se me olvidó, el otro DJ, el nombre, le tocaban a ellos. Pero siempre hubo preferencia con Tontón. Giselle en su habitación, todo el mundo en su habitación. ¿Y tú? Con el CRO. Tú me entiendes, alquilaban un hotel, porque tú sabes que en los campos no es hotel como aquí, que es una cabaña, en los campos es un hotel como una casa, pila de habitaciones, a 600, 700 pesos, cada quien lo hizo. Sí. Entonces, el CRO, ¿por qué? Si usted dudó de Doble T, dormía conmigo. Entonces, Mr. Blas afirma que yo soy bugajero, esto en vivo, ¿verdad? Tranquilo, que yo soy bugajero, él lo afirmó, Mr. Blas, lo afirmó, ¿verdad? ¿Y tú amanecías? Y yo amanecía con él, y yo amanecí con Mr. Blas, y dijo que yo amanecí con el pantalón abajo. Entonces, tú, ¿qué es tú mismo? Tú te contradeciste, la vaina, la entrevista, ¿qué es tú me vas a decir de eso? Pero explícame. Ok, antes de Tontón, vamos a hablar un chín de Tontón para la gente que no conoce su trayecto, porque tú eres un tipo que tiene, ¿cuántos años tú tienes en la música, Tontón? En la música que yo estoy, desde el 2008, 2007. digamos, 13 años, en el José hoy en trabajando, ¿cuántas canciones tú has producido? Un número, ¿Que se han pegado? No, no, general, olvídate de pegado. ¿Que no se han pegado? Canciones. Más de 5.000 canciones, 7.000. O sea, oigan el background que tiene Tontón, 5.000 canciones, ¿pegada cuántas? Dame un número, pegada. La primera que se pegó fue, porque el mismo Crot está tan loco, que lo tengo loco en estos días, que dijo que fue Tabla la que yo le pegué de primero, eso es mentira. La primera canción que yo le pegué fue cuando ellos vinieron de España, la de Joder Tío, Joder Tío, Joder Tío. Después de esa fue que hicimos Me Siento Heavy. Pero damos un número, damos un número, 100 canciones tú has pegado, tú llegas a 100. No, no, 50. Como productor, se han pegado, ajá, como 10, voy a aumentar los nombres de las que me acuerdo. Ajá. Me Siento Heavy, Tabla, Tabla, Joder Tío. Sí, van tres. Yo no tengo para del mayor, yo no tengo para, que esa fue entre Leo y yo. Ajá. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, Leo R.D. Eso también. Claro, Leo R.D. Ahí lo dice. Leo R.D., Tontón 80 produciendo. Ajá. Haz de toque te sale, Leo R.D., Tontón 80. La calle está bobo. La calle está bobo, yo canto y también fui quien lo produje. Ajá. Él te lo, te lo digo. No lo digas. Yo no tengo que torrar. Pero si me dejas hablar. Ese yo canto y también lo produje. Van ocho. Van ocho. Ah, 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 el Pepe. Ese fui yo que lo hice, el primer Pepe de Sequi y Jaraka, lo hice yo. Ok, nueve. Después, el Rimi, lo hice en Andeleo, pero ya fue con mi idea, con mi vaina. Es lo mismo, Leo y yo, siempre estamos combinados. Sí. ¿Cuánto van? Van diez. Ya déjalo ahí por ti. No, van nueve, falta uno y no me acuerdo, calla, dime cuánto tú te buscas. No me hable. Ese lo produje yo. Y pilas de canciones que han sonado ya de aching y vaina. Yo he producido entre alrededor de 15 o 12 canciones que se han pegado y que han sonado. La mayoría del título urbano han pasado por tu estudio. Sí, casi todito, todo casi. El único que no ha pasado, el Alfa, déjame ver cuál mano ha pasado. Bulín. Bulín ha pasado. Aunque no ha salido el disco, ha ido a mi estudio. Ajá. Toditos han pasado, que sepa yo. Bien. ¿Por qué yo le pregunto a Tonton? De lo de la vieja, de lo de la de hoy ahora, no. Yo le pregunto a Tonton eso, porque ayer, cuando yo subí el corte de Instagram, mucha gente preguntó, y este loco, ¿de dónde salió? Porque hay muchos chamaquitos nuevos que no te siguen. Sí. Entonces, ese background de 13 años en la música, ahí está lo que tú has hecho. Ahora, 2000, ¿qué tú te decidiste a salir como altita? Porque tú dama producías. No, yo era altita primero. ¿Junto? Primero, sí. El primer Dembow, de Pablo Pidi. Si tú quieres Dembow, yo te traje Dembow. Si tú quieres, búscalo en YouTube, ese tema es mío, y salimos Pablo Pidi y yo solo. Lo que pasa que... Pero dama sobresalió Pablo. Que eso es, que él tenía su nombre, pero yo estaba empezando, nuevo talento, novato, y él con su nombre, lo grabó andé DJ Kama, DJ Kama agarró la voz de él, y lo hizo solo. Pero si tú quieres lo busquen en YouTube, que el disco era él y yo, John Sola Fragancia, y el tema estaba pegado a nivel del barrio. Después lo mismo de gente, lo cortan y lo pusieron a él. El primer Dembow de Pidi y Pablo. Ok. Pero tú tuviste un tiempo como que te quitaste el artistaje y te pusiste más para la producción. Cuando Pidi y Pablo se pegó, que somos amigos ya de verdad, puro, pero se pegó, tú sabes que cuando tú te pegues y no conoces la fama bien, se te llenan los humos de la cabeza. Sí. Estaba medio raro, buh, buh. Le quitaste. Él por su lado, yo por mi lado. Me quillé, me puse a producir, produje pide temas. Después, él se le viró al mani, y él en esos tiempos, a Coyote Music. Y Coyote me programó, ven, para que tú cantes de nuevo. Y le hice una tiradera y se pegó a nivel del barrio. Después hice otro tema que se llama Tú quieres desacatarte, que a nivel del barrio, Pidi y Pablo pegaban en alta cuando lo ponían a él y después ponían el mío, bajaban la música y todo el mundo lo cantaba. Que dice, tú quieres desacatarte, date, date, bate conmigo. Ese dijo un himno a nivel de Cristo Real. Hacerlo callado, un par de temas, fum. Yo estoy hijo siempre. Tú has respirado música, más de 15 años con Río en música. Antes del mayor pegase, me ha grabado pilas de temas conmigo, featuring. Para que tú veas cómo es la vida, porque hay que ser claro. ¿Y por qué tan difícil, tontón, lograr la pegada? Dilo tú, ¿por qué ha sido tan difícil? Yo creo que me tienen miedo, porque mira, Sechibicini es uno de los que se hacen eco, de todas las vainas que se hacen viral en las redes. Y con lo mío no se ha hecho eco ni nada, ni ha hecho nada, pero a mí no me importa que él se haga eco o no se haga. Eso se llama tenerle miedo, porque él me tiene en WhatsApp, me tiene de todo, y hasta le tiré, ¿y qué es lo que es? ¿Va a perder la vaina? ¿Vamos a hacerlo ahora? No me hable de esa pajarería, qué sé yo qué, y él moriremos. Esa es una pajarería también. Lo que pasa es que hay un miedo conmigo, porque es que yo mismo... Lo que pasa es que ahora muchos artistas están en vaina contigo, tontón, y no de frenarte, porque si lo ven solo contigo piensan mal. No, porque antes de eso, como quiera, hay un miedo conmigo, porque ellos, para grabar un tema, tienen que frenar de lejos, y le oye no gente, ellos tienen que hacer una fila grandísima, y quien sea que esté pegado, y la vaina no la deja fluir bien. Y yo, ¿lejo está lleno? ¿Qué me importa a mí? Lo hago yo mismo en mi casa, mi disco y mi vaina, aunque no le estoy quitando los méritos a lejos, sino que yo mismo me produjo mi canción. Que si me díen el break, saben que yo no le voy a roncar, que le voy a pegar 100 de enbo juntos, uno atrás del otro. Ok, ¿por qué tontón decide eso que él tiene dentro, sacarlo? Nadie sabía eso tuyo, o tu entorno lo sabe, hay gente tuya que estaba claro de qué es lo que es. Un par de gente en el barrio sabía, lo mismo que le hacían en los trucos a uno, para que uno se buscara sus par de pesos ahí, pero eso no. ¿Por qué tú decidiste hacer lo público? Yo decidí hacer lo público, porque el cro, de vez en cuando, me dejaba caer un par de vainitas, y no fue por el cro también, fue por Chen Chen, que me tenía vaqueado heavy, de verdad, me daba pile cuarto y pile vaina, y se quilló conmigo, quería que quitarme el carro. Chen Chen era un enamorado tuyo o qué? El que sale conmigo en la calle está bobo, pero él te da dinero, que ustedes son primos, hermanos, porque no sé. Nosotros teníamos casi lo mismo que el cro, pero yo, entonces, ¿qué no sabía de él? ¿Lo conocía? ¿A Chen Chen? Sí. O sea, ¿de él en tu vida? Claro, a los primeritos no, porque a los primeros yo solo los que son artistas y que van a grabar todo todo y vaina, y después que, cuando están borrachos y que se declaran ellos mismos, y uno besa moñas, uno se pone rápido y entra en toa. Entonces, Chen Chen, me compró un carro, un Honda Civic que yo tengo, y un apartamento. ¿También? Sí, el apartamento lo compró, fue para él, pero al nombre mío, que es lo que él está para allá, yo vivo en el apartamento y todo, pero está al nombre mío. Tú, si tienes una mujer, a ustedes, a ti, háganle a la cámara, a ti, si tú tienes una mujer, no compre nada el nombre de ella, que después que ustedes se dejan, usted perdió eso. Ese apartamento, yo no se lo voy a devolver porque ya eso está a mi nombre. Pero tú, tú le fallaste como, como, ¿qué tú? ¿Eras novio? No sé. Érano ahí, como, ok, como amigo, con derecho, tú le fallaste. Como quiera, oye, que lo que es, hasta una mujer le pega con un hombre y si ella le falla, le toca la mitad y la mitad a los dos, pero, si está el nombre de los dos, pero fue el nombre mío, cuando el apartamento, no fue que él me dijo, compre un apartamento, él me dio los cuartos y los cuartos me lo iba dando para lo que yo quiera y yo lo ajunté y compré el apartamento. Ah, yo fui con él al apartamento. O sea, no fue que él fue, sino él te, poco a poco, te fue poniendo dinero. Y yo lo fui guardando porque yo no soy un loco, porque antes de ese apartamento yo había hecho mi casa también, yo mismo, a nivel de producidero y joseando. No di que un cazón ni nada de eso, una casa chiquita, un solar que me vendían en 100 mil pesos. Tu casa, tu casa. Una casa, yo no la vivo ni nada, la vivo y te alquilaba esa casa. Pero tu casa. Fum, y me quedé un solar grandísimo ahí, a nivel de joseo, porque yo, ya al tener tantos tiempos joseando, a Evito, me veo como, como que no quiero verme, como se han visto mucho. No quiero ser otro espejo de otra gente. Yo, al tener la música, no soy un pariguayo, sé por qué ha caído fulano y por qué fulano está ativo y por qué fulano está abatido y por qué fulano no tiene ni un peso y por qué fulano tiene lo de él. Y entonces, entonces como la música. Te preparaste y te pusiste para comprar tu solar, hace tu casa, hijo, sea lo tuyo. Como la música es pasajera, yo me estoy preparando mentalmente, y económicamente para que cuando ya me diga yo, yo no voy a cantar más, no diga que me quieras retirar por aceite, sino cualquier baile ya. Dejarte la voz, se te va a dios. porque hay veces que ya tú no le gustas a nadie y nadie está en ti. Ya, dejé de gustar. Vamos al mambo, espérate, vamos al mambo. ¿Por qué si tú estás, porque tú dices, tú mencionas al Crow, yo no sé, tú estás mencionando mucho al Crow, a Chaín, Chef Chaín, ¿qué se llama? Chen Chen. Chen Chen. Entonces tú sales y sacas una noticia a la luz con otra gente que es tu pareja actual. Porque el Crow tenía una semana y pico yo tirándole que necesitaba una moña y estaba diciendo no, que ahorita, que esto y que lo otro, que te lo doy mañana, que tú sabes que estamos en pandemia. ¿Él te vaqueaba? Sí, de vez en cuando me ha dado mis 5 mil y mis 10 mil pesos. Antes, ahora, después que te bajas, después que él estaba pegado feo, él me ponía mi moña heavy que cuando eso eran, eran casi lo mismo que ahora, pero para mí eran más porque yo conseguía menos y yo estaba toda con el Crow y de todo. Bueno, señores, cosas, oiga lo que está declarando aquí tontón. Entonces, ha salido nombre, por ejemplo, de más gente. Paramba, ¿qué es lo que con Paramba? No me hables de ese tipo, ese tipo no me lo miente aquí en la entrevista. No hay más sonido. Pero él era amigo tuyo. Él era amigo mío, él hizo un video tirándome y dije que si yo qué, que ya no... ¿Tú sabes que se te va a quitar más gente que no vaya al estudio? No, pero que no importa, ya como quiera, por eso me estoy preparando mentalmente y económicamente para el que no quiera grabar de mí y que se vaya de ahí, que yo estoy juntando lo mío y yo no ando en gente. Yo lo que tengo que estar frío con lo que tengo que estar frío y el que no se vaya de ahí y ya. El Crow lo negó ayer rotundamente y nunca dijo que sí en esta entrevista. Es que él no lo va a decir porque en verdad, en verdad, son muchas frecuras mías que yo diga eso, pero yo lo dije también porque ahora él tiene otro novio, él, y ya yo dije, pues se declaró. Ah, porque tú lo que estás es celoso. Celoso no. Al lloro de la vaina que ya... ¡Ay, yo entiendo! Él está con el otro tipo, con Michael S. King, que es doblevó de él, que tiene los ratafaris. Ese, mira, te voy a enseñar la foto, mira. Déjame ver. A él está con ese tipo. Pero ¿y cómo tú dices eso, tontón? Son novio porque Michael S. King, antes de ser amigo del Crow o novio del Crow o doblevó del Crow, Michael S. King era amigo mío primero que del Crow. Y tú lo viste en algo raro. Michael S. King trabajaba en Bávaro, todo el que lo conoce, el que pega ahora, todo el que lo conoce de Bávaro que comente abajo y diga, sí, es verdad, él trabajaba aquí en Bávaro. Él era Sanky Panky, pero no de mujeres, de todo lo que parezca. Michael S. King. Entonces, ¿eso te molestó a ti? Esas cosas raras que tú escuchaste. No, no que me molestó, sino que ya para aprovechar la vaina para que ya agarré el FUN. Míralo ahí, adentro de la cámara, míralo ahí. Ah, ok, ahí se ve. Ese es el novio del Crow. Ponme la cámara aquí, mira. Ay, ese es Michael S. King, el novio del Crow. Bueno. Ese ha ido conmigo a los Jogan Adolans de vender los tenis, uno tenis amarillo que yo hice mirar. ¿Tú no tienes miedo de que el Crow vaya a la justicia y te lleve tontón? ¿Y si tú no tienes pruebas de nada de eso? Es que vamos a suponer ahora mi mito aquí, yo te saco una pistola aquí mi mito y no te mato ni te hago nada. ¿Qué va a pasar? Si me fui para mi casa, ¿qué va a pasar si tú vas a la fiscalía? Van a buscar los videos y todo. La prueba. ¿Lo que van a buscar? La prueba. ¿Por qué? Porque aquí hay cámara. Sí. En mi estudio hay cámara. Desde cuando no había cámara en ningún lado. Tú tienes cámara allá. Yo tengo cámara allá. Entonces, lo mejor es que él mismo me tire y deje su vaina y me diga, tontón, haga un video diciendo... No, porque ya tú lo estás diciendo públicamente, porque si tú haces ese video la gente no lo va a creer diciendo eso. También es verdad. Yo te lo voy a... Tírame por tiempo donde tú quieras y yo te voy a explicar. ¿Ustedes no han vuelto a juntarse a hablar? No, y ahora él anda con un palo. Dice un palo con mi nombre. Dice tontón 80. Un palo grande. Crow, a ti te gustan grandes. Ese palo, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Puedes decirlo? No, no. Ponle el pie, ponle el pie ahí. Dale, dale. Ese palo, creo que tú tienes grande, como a ti te gustan, tú lo que tienes es que metértelo por el... Diablo, ni yo mismo me voy a ir. Oye. Ok, ok. Tiré un tema con Yailin que se llama La Mari. Tienen que entrar a buscar el tema mío con Yailin La Maviral. Tiré La Diablona con Chelo Cha. Tiré No Me Hablé de Calle con Roche, Chocofey y Paramba, ese demagogo y el pájaro herido ese que está ahí también. Pero que chiquichí, chichén. Tiré esos últimos tres temas. Hasta que yo no tenga 100K en mi YouTube, que es tontón 80. 100K yo quiero tener. Tengo 93 y pico por ahí, o 94. Hasta que no tenga 100K yo no voy a tirar otro tema más por más controversia que ustedes vean ni nada, para que ustedes vean que no es y que para yo tiro una música que se armó esta controversia. 100K. Todo aquel que también me conoce, que me conoce, que cree que me está siguiendo, no me está siguiendo nada porque a mí me bloquean el otro íntegro, me lo hackean y yo creé uno nuevo que se llama Tontón 80 DR. Tiene que seguirme. Ok, ¿qué vamos a hacer con Chen Chen entonces? Hay un tema con él y contigo, he visto unos videos de él molesto y quillao y él viene para República Dominicana. Él está amenazándome. Él viene para República Dominicana y ahí hay un tema de ustedes personal que hay que resolver. Yo temo por mi vida porque él es un maricón peligroso. Él no es como un agente normal. Él es violento. Claro, es violento y a nivel porque él no es maricón maricón. Él es un pajarito, un pajarito. Entonces, es lo que tapaba. O sea, que tú fuiste que lo tiraste para adelante. Nadie sabía. la gente ya sabía el otro tipo que yo no quiero que mencione, el que se quilló conmigo, porque estoy ya lleno de odio contigo porque él me sacó la visa para irme para España, para ambas, ya lo voy a mentir de nuevo. Me sacó la visa para irnos en septiembre para España y ahora él fue de demagogo y le tiró al tipo, el de la visa, que no, que ya la visa de tontón no, que ya no va para allá, pero ya la visa está en mi pasaporte pegado. Ah, pero vean, cuidado, así que parame, entonces, que nos quiere vaina coro contigo por tu inclinación sexual. Sí, pero todo obra para bien. Él se quilló conmigo, ¿verdad? Llamó al tipo, el pasaporte de tontón, la visa, que no, que vaina. El tipo lo llama y le dice, parame, pero es que ya se la dieron otra vez la visa porque ya la habían dado antes de la vaina. Ya la renovaron y ya la tiene ahí. Si se rompe la hoja, yo estoy violando la vaina y él me puede poner una caja. No, pero parame, lo que simplemente es que tú no vayas. Yo no voy, pero como el tipo hace gira, Fausto Cabrera se llama, él me dijo a mí, como ya la visa está ahí, yo invertí mi cuarto y mi cuarto no se puede perder, tú vas como artista individual. Ya, nos vamos juntos, parame que vaya en la fila de atrás del avión o adelante y yo atrás, usted por su lado y yo por mi lado. Y ya, nos vamos juntos para España con Fausto Cabrera en septiembre. Pero tú sabías que eso iba a pasar, tontón, tú declaraste así y yo siento que en verdad tú has tirado mucha gente para adelante que quizás no querían que tú lo mencionabas. Pero que a paramba. El mega, parame. No, el mega no fui yo, el mega yo dije que hemos estado donde hay gente y no han dado cuarto a nosotros, pero no, di que, que, que vayan. Pero le han dado cuarto para qué? Para eso mismo, para que lo detonemos al mega, le han dado su cuarto y a mí también y al cherry también conmigo también. Y así es que están en tu altita. Es que aquí en el género. ¿Y al qué? ¿Al cherry? Pero el cherry es el jefe de nosotros, el cherry es el papá. El papá, pero ustedes lo saben que tiene uno que está frustrado. El cherry. ¿Cómo que se llama? El del tatuaje verde que tiene ahí. La Chanel. El cherry, tú sabes que el cherry. La misma Chanel lo dijo que tuvo una noche con el cherry. Y oye, esta vaina se ha dañado. La suerte que tiran una ley nueva ahora que lo esmoda. Lo aproban los diputados. Yo lo vi en Litín Diario ahorita. Que ya no se pueden besar en la vía pública, no pueden estar en los parques. Ya esa ola que yo hice que se declararan, tienen que hacer su vaina escondido en su casa, no pueden hacer los públicos. No sé si en las redes también hay penalidad por eso del que lo haga en las redes, pero hay una ola muy fuerte. Hay un chamaquito verde. Ahora tú estás como tratando de convencer a los oyentes míos para que vayan a ese lado. No, no. Que hay un chamaquito que tiene un vaqueo que se llama Joelito el jefe de allá afuera. Que se le ve que es un pero tú no puedes estar tirando gente para adelante así. Yo lo que siento es que tú estás buscando gente como para tener más en el equipo. No, porque no hay gente en el equipo. Que yo como que he anotado porque el chamaquito es como un chamaquito. El R de Santiago ese y Joelito el jefe se están cogiendo y Hansel 15 y el Trator también. Se están cogiendo los dos. Ya, no voy a decir más a nadie. Sígueme diciendo. Hansel 15 tengo pruebas que me tiraba a mí. Yo no tengo pruebas de que de él y el Trator. No, no tengo pruebas. Pero tengo pruebas de que a mí él me tiraba a mí para que yo porque él era policía antes de meterse esa vaina y que Hansel 15 y él era patrullero por el barrio mío. Después que se metió a la vaina el promotor que pegó a los piquilajos yo empecé a tirarle para josear dime que es lo que es Hansel y él me dijo así mismo ¿Tú tienes nota de voz? ¿Para qué tú? Mi celular tiene ¿Tú tienes nota de voz? Desde el 2017 tengo yo este celular. ¿De Hansel 15? Que yo quería que me filme y vaina y mira lo que él me decía mira tú a ver. Ey tú bueno ¿De Hansel 15? De ese mismo Un tipo tan guapo y vaina Guapo él es guapo de boca pero en la cama él no es guapo yo nunca estuve con él tampoco para que no vayan a decir quiere alargar la vaina para que quieran decir no Hansel 15 mira lo que me ha prometido espérate ay mi madre en vivo tontón comienza todo el mundo a llamar comienza todo el mundo a llamar espérate la nota de voz primero para que todos opinen de Hansel 15 que vive buscando controversia con todo el mundo en todas las redes ahora Hansel 15 mío yo no puedo dejar que tú lo tires así para adelante tampoco si no la tiro aquí la voy a tirar en otro lado oye yo quería que él me firme porque tú sabes eso es del 2017 mira la fecha ahí del 2017 ok ok entonces él quería que firmar yo quería que me firme o sea tú como artista estabas detrás del paseo ajá que lo que y él con una vaina que te dio déjame ver ya que tú tienes no es nota de voz oye lo ahí primero me llamó me lavó el cerebro no te vamos a trabajar tienes que hacerte una prueba del tiene que hacerte un análisis porque y que prueba para que para que haya una profesionalidad en la vaina yo estoy todavía cerrado es una prueba del un análisis una vaina y yo la compañía seguro piden eso a ti te piden cosas aquí del doping toda esa vaina me pidió todo eso le llevo yo mi prueba y toda esa vaina seguro es que él se cuida cuando era B él quería meter mano conmigo pero para saber dame escuchalo que es lo que tú tienes y yo le llevé toda la vaina y de todo dale seguimos hablando como yo te digo tontón tú quieres que te ayuden y vaina porque tú tienes que entregar en la vuelta entregar también tú me entiendes mira como unos los piquilados pegados que esto es aquello que el trato es pegado que todo el mundo es pegado que el diablo es hermano tú me entiendes tú tienes que me entiendes vamos a firmar el contrato vamos a llegar a la vuelta pero vamos a meter mano como yo te dije me entiendes vamos a romper tú no te quieres pegar uno te va a trabajar y para que ustedes vean que no hay algo planeado ahora mismo yo tengo un Honda Civic 2020 mira lo que yo quería que él me comprara para que tú veas que no es di que nuevo di que quede ahora Hansen lo que pasa es Hansen que en vez de merda yo me quiero sonar quiero pegarme y vaina y a mí no me importa nada porque yo yo entro en todas porque es que tú no me estás hablando de firmarme y que yo tenga relación y vaina contigo pero yo quiero cuarto también que tú por lo menos pongas a mí para comprar un motor o una pasola porque yo creo que te va a pillar a mi mito si es controversia como lo que ustedes dicen porque yo le hablo de un motor donde yo tengo un Honda Civic 2020 para que quiero yo un motor si yo lo tengo ahora mismo en los bolsillos con que comprar tres motores juntos no es di que vaina eso es que él y el trator se están cogiendo porque de alguna forma han durado tanto ya no trabajan bien trabajan bien trabajan bien bueno tontón tú has tirado mucho código al aire el público sacará su conclusión y yo te quiero poner a hablar con los oyentes llama a los oyentes para ver 566-1045 tontón en vivo siempre y cuando tengan el respeto a la comunidad gay no le falten a ninguno hello a la comunidad hello ale luni saca ese tigre de viaje porque está hablando pila de vaina lara di tu nombre hello hello dímelo linterna en la casa aquí está tontón 80 tontón que lo que mío tranquilo oye que lo que yo me quedo sorprendido porque la persona que él está nombrando y tu nuevo novio del cro es un panito mío pero espérate no lo cortes no no está ahí oye ¿dónde tú vives? en guaricaba tú sabías que él trabajaba en bávaro ¿verdad? no 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 porque yo que la relación de él y yo no es tan vieja no es tan vieja pregúntale tú trabajabas en bávaro ¿qué tú hacías en bávaro? él no te lo va a decir ya porque va a ver la entrevista pero tírale ahora mismo que él no ha visto la entrevista ni nada antes de que él vea la entrevista y pregúntale ¿qué él trabajaba en bávaro? nairo y me hubiera dicho amiga a ti ya te mojaba la cara ya tú sabes tonto no mienten mujeres que yo no ando en esa tipa esa tipa que haga su vida por su lado hello corporal ¿qué lo que? qué desastre en el barro bueno eso al ti está tan raro yo estoy raro aquí con este tipo al lado porque imagínate corporal pero te caché le queda chiquito como se ha hecho ahora sí pero te caché chivato de los delincuentes de los tigres yo soy chivato de los pajaritas hello hello ¿quién habla? si se calle aquí está tontón dile a tontón él está acá en mi de todo pero si él tiene su moña dile que me dé yo ando pagando pero por eso yo dejo de con mujeres porque yo lo que ando es que me paguen a mí por eso yo no jodo con mujeres y lo mismo es hombre que los hombres que hacen igual ya hello yo lo sé papá yo vivo en la casa dime mira tontón ha venido a destapar una caja de pandora de tu artista p***o del medio mira esto está de pinga tontón dale dale él te escucha que el crow vaya a hacerte algo y mira el video que tú publicaste en las redes el crow diciendo ay estoy en fuera bueno es que ya con eso te den muchas pruebas que que eso eran chelchitas de chelchitas de vainita imagínate si salen las vainas reales ya lo que hay que hacer un cara a cara del crow yo un sitio un debate para que él te dé de frente él te lo demienta para que él me lo demienta y entonces ya si él gana el caso o yo lo gane como quiera los videos que yo tengo los voy a borrar todo elante del mira ya se tumbó este tema aquí hello hello ok 566 1045 que lo que yo creo yo creo que todos los códigos no se violan se le tiró mucha gente para adelante si o no se le fue la mano a tontón ahí le deseo lo mejor y mucha suerte en la calle está bien mi hermano gracias por el consejo todos los códigos no se violan yo creo que los mismos delincuentes que son delincuentes de verdad cuando uno viola un código de delincuencia dicen eso todos los códigos no se violan cuando un agente del bando que yo estoy mentando dice eso mismo que tú dijiste todos los códigos no se violan tú eres de ahí también hello hello dime tontón yo te vi que tú en un video ahí también mencionaste a un manager ah si sigue lo que es un manager ¿cuál? ajá ¿esos tigres maricón o no? bueno 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 sigue ahí no le respondas hello hello si es una estrategia puede hacer que te salga bien no con Dios te va a ir mal tres con el público puede hacer que más nunca tú suene en el tema tontón pero a Dios no le gusta eso que tú estás haciendo ahora tú estás feo con la Biblia y con Dios ahí me la pusiste fea Luis porque yo soy temeroso de Dios y ahí si tú me hablas de Dios tú sabes que está mal claro que está mal y ellos también lo saben que está mal entonces a Dios yo le pido perdón por eso porque en verdad yo le temo muchísimo a Dios tontón LR anoche en mi Instagram que yo acabo de hablar eso la gente lo vio en el contenido que salió LR está molesto porque se está apoyando mucho eso que tú estás haciendo y te te rellenó en mi Instagram LR te digo porque tú estás así LR porque tú eres un rapero futrao tú sabes lo que es un rapero futrao el que siempre ha estado en la vaina y nunca ha llegado a nada tú nada más has pegado un solo tema con la nueva escuela que fue yo que te pegaba en ti con el tema ella me mira si la tipa me mira y tú ni te pautaste en ese disco tú no tienes vaina tú es así como no se te crece los cabellos así mimito tú nunca has pegado un tema tú nada más pegaste no pero LR es un artista que me contradiga todo el mundo los temas que ha pegado pero es un artista de respeto y de calidad de respeto decano de respeto es que peguen temas a decano todo el mundo lo respeta ponte eso todo el mundo pero LR merece respeto a nivel de como artista aunque tengan su diferencia ustedes está bien ¿quién es el papá del Ra? lápiz si él es el papá del Ra y a él le falta el respeto a uno que es un loco que está en la calle y le falta el respeto y que tú sientes que LR te faltó el respeto que es de ellos eso loco que es que usted lo que está afustrado que nadie habla de usted yo te estoy ahora mimito pegando a ti hablándote de ti que ahorita tú vas a ver todos los lados que te llaman para que tú vengas a responder usted lo que es un artista afustrado chiquel de la vaina también comentó no me hagas hablar porque yo no me callo la boca mía es peligrosa la boca mía es peligrosa chiquel de la vaina chiquel de la vaina un solo disco también pegó en el que mira ni tú sabías que era artista ya tú puedes saber no si yo sé quién es yo sé quién es pero tú estás preguntando chiquel de la vaina porque él le habló de ti también él comentó la misma vaina abajo yo pensé de un lado tuyo comentó de que si yo qué chiquel de la vaina es otro artista afustrado lo único que tú has hecho chiquel de la vaina más que yo lo único el único logro que tú has logrado más que yo es coger más maricones que yo porque tú estás claro también es de ahí es el trabajo declarado a lo que tú quieras tú también tú eres un burro nazasazo oye tú no eres tarjetero no vende no atraca no hace nada no lava dinero tú no haces nada tiene mercedes tiene cadena y no estoy lleno de odio porque tú tengas lo que tú tengas a mí no me importa está haciendo su casa y tiene pilas de vainas ¿cómo lo tiene? casado maricón que tú estás y todo el mundo lo sabe de por tu barrio y lo sabe todo el mundo y lo sabe también sí está bien porque no me menciones gente que ahorita te buscas tú otro problema Luis ni un problema eh bueno estoy en pausa ahora no sé ¿qué fue? Luis Luis ¿qué fue? ese soberano ¿tú te lo ganaste? sí mío es que yo tengo que hacer para ganarme uno así trabaja en la música pegate yo quiero decirte un secreto porque no quiero que se sepa aquí no como secreto va a seguir no porque para que no salga en el envío dime dime que fue pero no es secreto es que se va a salir en la vagina y después lo va a es para escuchar como secreto mi hermano en los oídos no a mí en los oídos tú estás loco pero mira lo que no 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 pero vea un besito no 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 Gracias por ver el video.